Vamos a explicar un poquillo algo distinto, porque si no nos aburrimos. Hay que tocar con la guitarra para divertirse. Así que voy a explicar un poquito un tapping que he inventado yo para divertirse. Lo primero de todo es tocar el tapping en el doce traste. Si llevamos la púa cogida, podemos tocarlo con el dedo dos en el doce traste de las cuerdas. Entonces, el dedo índice, lo tenemos que poner en el cinco de antemano para hacer el sonido del cinco, después del doce así. Doce traste y cinco. Después lo que hacemos es jamelón con el ocho, con el dedo miñique, perdón, en el número ocho de la cuerdas traste. Vamos al tercer dedo, a la siguiente cuerda, a la quinta, y hacemos el tapping en la siguiente cuerda, en el número doce, así. Tenemos el siete puesto y el doce aquí. Vamos a hacerlo muy lentamente. Vamos a intentar un intro dos. Repetimos. Recordad siempre hacer el impulso, ¿vale? Hacer así. Impulsar hacia arriba. Yo en este caso lo hago hacia arriba. Y luego cuando bajamos abajo, lo mismo. Impulsamos arriba. Podemos hacer con la chicha de la mano, ¿veis? Con esto. Apoyamos en la cuerda sexta para que no nos suene la sexta cuerda cuando hacemos... ¿Veis? Entonces tenemos esto. Ahora, a divertirse. Simplemente lo que hago es subir ahora a la octava siguiente y hacer así. En el número siete, tengo la misma cosa. Tengo el siete con el tapping en el doce también. En este caso, no muevo la mano derecha. La dejo siempre en el doce. Y hago en la cuerda tercera, o no, en la cuerda cuarta, perdón. Hago así, hago. Tapping, la misma operación. Tapping. Levanto y golpeo con el dedo meñique en el diez, así. La distancia de tercera menor como antes. Después de esto, lo que hago es bajar el tercer dedo y hacer lo mismo de antes, ¿vale? Poner el tercer dedo en el nueve, que estaríamos haciendo, perdón, en el nueve, ¿vale? De la cuerda tercera. Y tenemos el tapping también en el doce. Entonces hacemos tapping primero y la nota puesta ya de antemano. Tenemos esto. Como podéis ver, es exactamente lo mismo que lo de arriba. Vale, esto sería más o menos una muestra de cómo se haría rápido. Pero podemos enlazar las dos. Y formar esto, ¿vale? Aquí tenemos. ¿Vale? Lo repetimos varias veces, despacito. Ahí tenemos para divertirnos. Luego lo que hago es trasladar la mano derecha, ahora sí, a las dos cuerdas abajo en el número 15 y 15. Y lo que hago es hacer la misma cosa aquí, con la mano izquierda, en el 10 y el 13, así. Tengo esto. En el 15, tapeo, número 10, golpeo en el 13 y bajo, bajo, con el dedo 2, en este caso, en el 12 y hago el tapping. Y tengo esto. Está claro que esto es un ejercicio y se puede usar en una improvisación, pero hay que hacerlo con cuidado, no hacerlo todo el rato. ¿Vale? Pues estamos tocando el A menor, por cierto, que esto es la pentatónica del A. Ahí como podéis ver. También se podía hacer con la pentatónica sin moverla para abajo. Luego, hacemos así. Y tenemos este maravilloso truco, es con la pentatónica, que simplemente lo que he hecho ha sido, voy a hacerlo al revés. Sería, primero tapeo el 12, 5, 8, subo arriba el meñique y hago el número 12 con el 8. Luego hago lo mismo que he hecho antes, pero en el 5, 7, en la cuarta tercera. Y el tapping en el 12, como siempre, subo arriba el 7 y tapeo en el 12 otra vez y vuelvo a hacer esto. Y finalmente, podemos hacer el número 8 o el número 5. Sería igual, ¿vale? Vamos a hacerlo luego. Ahí lo que he hecho ha sido terminar con el número 5 haciendo pull off. ¿Vale? Espero que se haya ido bien. Repito todo. Y ahí tenemos el ejercicio. ¿Vale? Esto también lo podemos hacer con cualquier cosa que sepamos. Por ejemplo, si sabemos hacer arpegios. Voy a explicarlo con este arpegio. Que sería el do mayor séptima, ¿vale? Tenemos 3, 7, 5 abajo, 4, 5, en la misma cuerda, ¿vale? 5 abajo, 3 y 7. Todo esto lo he dicho muy rápido, pero lo diré en otro vídeo próximamente. Lo explicaré más lento, ¿vale? Espero que me hayáis quedado con la copla. Pues lo que hago es hacer lo mismo, ¿vale? Primero hago el tapping. Hago las 3 notas. Bajo la nota siguiente. Sigo. Y se queda algo así. Repetimos de nuevo, más lento. Podemos hacer el número 8 para terminar, porque sería 2. ¿Vale? Ahí como estaba haciendo 2, se nota 1. Ahí tenemos la resolución. Bueno, pues estos son unos truquillos, ¿vale? Que quería explicaros. Así que espero que os divirtáis con el tapping. Y con la que se puede hacer también con forma mayor, así. Aquí lo vamos a coger una tercera mayor. Labre 4, no. Y hacer el tapping, en el 15, ¿vale? Tengo 8, 12 y 15. Bajo bajo al 10. Y ahí continúa en la siguiente octava haciendo lo mismo. En el 10, 14 y esta vez, 17. y luego bajo abajo y hago lo mismo en el 13 17 y en este caso el 20 y ahí podemos hacerlo tanto mayor como menor y espero que os haya gustado este truquillo maravilloso y practicarlo mucho despacio que mola un montón esta sube chul se puede hacer en cualquier zona del mástil y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que lo hayáis entendido bien porque es bastante complicado aunque es bastante divertido a la vez recordad que si no lo intentáis no os va a salir recordadlo